Antes de que nos cuente cuáles fueron como esos temas alrededor de los cuales giró esta reunión, ¿por qué se manejó de una forma tan secreta? No sé si usted vio que hubo críticas ya por parte de la senadora María Fernanda Cabal diciendo que este tipo de reuniones tienen que darse de cara a la opinión pública y aquí hubo mucho secretismo, ¿por qué? Bueno, Paula, yo no hablaría de secretismo, hablamos de la confidencialidad necesaria para que una reunión pueda hacerse. Sí, muy importante notar que esta era una reunión, como usted muy bien lo dice, que había sido solicitada muchas veces por muchos sectores de la sociedad, pero hay que decir que había sido acordada ya desde hace varios meses. Pero es una reunión natural, hay que recordar que el señor Rodrigo Londoño Echeverry es el presidente de un partido político y es un partido político que está en el marco de la Constitución y la ley. Y por tanto, no es de ninguna manera extraño que un presidente de la República se reúna con las distintas fuerzas políticas del país. De hecho, no es la primera, sino la tercera de las reuniones que tiene el presidente Duque con Rodrigo Londoño. Recordará al país que hubo una primera cuando se firmó el pacto anticorrupción, la segunda por convocatoria del comisionado de paz, quien les habla, se hizo el pacto por la no violencia en la política y en la anticorrupción. Y esta tercera reunión por solicitud de Naciones Unidas, quien pidió la confidencialidad, se hizo por solicitud precisamente de Naciones Unidas en confidencialidad. De lo contrario, no se hubiera hecho en confidencialidad, pero no en secreto. En las democracias como la nuestra no hay secretos, hay confidencialidad.